¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos al canal Danilo Ushuaia! Hoy estamos de feriado, es jueves 25 de mayo, y salí a grabar un poquito, a sacar unas fotos, porque quiero llevarles hoy un video de paralelismo. Vamos a ubicar unas fotos antiguas que estuve seleccionando, porque hay un montón, y vamos a tratar de ir al mismo lugar donde fue tomada, para hacer la comparación y bueno, para que puedan ahí ver los cambios. Voy a tratar de ver también el tema de los años en que fueron sacadas. Vamos a empezar nuestra caminata desde el cartel de Ushuaia. La verdad que estamos ya 25 de mayo, y hasta ahora no ha nevado, la verdad no ha caído nada de nieve en lo que es la ciudad. Sí, las montañas por la altura sí tienen nieve, pero lo que es la ciudad, nada. Así que, Soledad de San Juan, que en el video anterior había comentado que subir algún video de la nevada en Ushuaia, te he fallado. En realidad te está fallando el clima. Esto de calentamiento global es cosa seria. Estamos casi junio y nada de nieve. tránsito. En algunas partes va a ser jugada, tratar de hacer la filmación, porque, por ejemplo, miren esta. No sé si se ve algo. Está casi en el medio de la calle, obviamente, cuando fue tomada, no había nada de tránsito, pero ahora está complicado. Así que vamos a tratar de hacer. Me ayudo con el teléfono. Tengo las fotos cargadas acá en el celu para ubicar el lugar exacto. Llegamos al primero. Es acá. Juzguen. Yo voy a cruzar rápido porque si no me van a llevar puesto. Pero es acá. La primer fotito. Vamos a tratar de cruzar de nuevo. Ahí vamos. Espero que se vea igual. Bien. Vamos a seguir por la siguiente. De paso vamos a ir charlando, porque las distancias son un poquito largas entre una foto y otra. Si alguno está pensando en venir a Ushuaia o a Tierra del Fuego en vehículo o piensa alquilar un auto, lo mejor y lo más recomendable es que el vehículo cuente con cubiertas con clavo o siliconadas. Son indispensables. Además, bueno, son obligatorias, además. Pero ahora, bueno, el piso está seco. O sea, no hay nada. Pero en cualquier momento puede caer una nevada grande. Sí, hay heladas. O sea que si llueve y a la noche llega a haber una escarcha, imagínense cómo es en la madrugada transitar por las calles de Ushuaia. Siguiendo con el tema de los datos curiosos que hice la semana pasada, hay que mencionar uno que es el tema del horario. Por ejemplo, en pleno invierno, junio, julio, amanece a las 10 de la mañana. O sea, a las 9 empieza a amanecer y a las 10 está ya de día. Y empieza a oscurecer a las 5 de la tarde, es muy probable que a las 6 ya esté totalmente oscuro. Y en verano es todo lo contrario. Esto es una plaza nueva que están por inaugurar. Falta un poquito, bastante. Es más, tiene una réplica del Saint Christopher. En verano es todo lo contrario. En verano amanece a las 5 de la mañana. Ya a las 5 y media ya está completamente de día. A las 6 ya empieza a salir el sol. Y oscurece a las 10 más o menos. Es más, en pleno diciembre, cuando estamos festejando Año Nuevo, casi ni oscurece. O sea, queda como un... todo lo que es el fondo queda como un claro, como si estuviera amaneciendo. Bueno, acá nos estamos acercando hacia las intersecciones de la calle Maepú y Rosas. ¿Por qué vengo por este lado? Si bien esta parte tiene edificaciones nuevas, tiene un concesionario de auto, tiene el banco de tierra al fuego. Vale, no respetan la velocidad máxima. Me parece que lo toman como autopista la avenida. De ese lado, donde está la concesionaria de Renault, ahí se encontraba la antigua Casa Beban. Es más, de hecho, si nos acercamos de este lado, sería ahí. Ahí. Ustedes juzgarán. Donde está Aerolíneas, y al lado hay un local de productos de belleza, de cosmética, ahí se encontraba una edificación antigua, un edificio que se llamaba Gran Parque Hotel. Le decían que eran las tres mentiras, porque no era grande, no tenía parque y tampoco era hotel. Y en una página de anécdotas, vi que el dueño decía que eran cuatro mentiras, porque él tampoco era hotelero. Ah, me había olvidado una foto. Tengo que volver de vuelta para el lado de la Casa Beban. Porque vamos a cruzar esta parte, acá. Vayan fichando esta parte. Cruzo, cruzo. Acá estamos llegando ya cerca de la escuela número uno. Este edificio que está todo pintado, está abandonado prácticamente. Cerradoras bastante antiguas. Este era algo del Poder Judicial. Es la esquina de Juana Fadul y Maipú. Acá nos va otra foto más. En este caso va a ser un poquito más fácil, porque está... A ver, ahí sería. Sí, porque me guío por la puerta y la ventana. Fue tomada de este lugar. ¿Qué tal? Tengo que agradecer a la página de Facebook, a Ushuaia Fotos Viejas. Varias de las fotos que están acá, el dueño del canal, de la página de Facebook, me autorizó a que las pueda usar. Así que va un saludo grande. Y bueno, si están en Facebook, entran a la página ahí que van a encontrar un montón de fotos antiguas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, después de sacar un par de fotos, o al menos hacer ese intento, para que parezca lo más cercano posible a las fotos antiguas, he tomado la difícil decisión de subir, de irme hasta San Martín. Bueno, al menos esta no es tan empinada, hay otras que son tremendas, como 9 de julio, 25 de mayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un dato de importancia acá en plena San Martín, es que este edificio está casi totalmente abandonado, acá funcionó el cine General San Martín, ahí voy a poner la fecha, y hoy en día está en abandono, la verdad que he visto propuestas para recuperarlo, se podría, se podría recuperar y no dejarlo, pero la verdad que es muy importante. Vamos a seguir caminando, y nos vamos con la que sigue. Mientras seguimos caminando por la calle San Martín, voy a dejar la última foto, si no se va a hacer muy largo el video, y no quiero que sea denso, no quiero aburrir a nadie. Así ya vamos finalizando el video, la verdad, aunque no parezca, tremenda caminata me dice, tremendo. La vamos a dedicar, ahí sería más o menos. Bueno, de regreso a mi casa, ya después de dar unas buenas vueltas, acá por la calle San Martín, Mi Maipú, me voy despidiendo de ustedes, si les gustó el video, pueden dejar un like, algún comentario, compartirlo con quienes quieran, no olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video, los invito a chequear el canal para que puedan ver los demás contenidos. El video que viene voy a tratar de hacer algo más actual. Como vi un comentario, vi que varias personas pidieron que hable un poquito de la actualidad, de cómo está la situación de los precios, y consejos, por si quieren venir a Ushuaia. Así que eso va a ser para el próximo video, seguro. Y bueno, esperemos que esta semana se ponga a nevar, y así puedo también subir algunas tomas de cómo es la ciudad nevada. Así que bueno, sin más, me despido, nos vemos en el próximo video. Chau. Música Gracias por ver el video.